Let's get fucking crazy Muy buenas chicos, estamos en un nuevo video para el canal Nos encontramos en un nuevo sorteo de dos cuentas Netflix ¿En qué consiste? Bueno, lo organiza Team Pegaso y Standwork Y yo obviamente como el admin de esa crivo Team Pegaso es un crivo que administra una página de Facebook Que se lo voy a mostrar enseguida Bueno, los requisitos van a estar en la descripción del video Tienen un link donde tienes que entrar Y como saben, ya el procedimiento Quien suba más puntos tiene más posibilidad de ganar Van a ser dos cuentas y que van a ser dos ganadores La cuenta consiste en un mes de películas Para cuatro pantallas y Full HD creo No estoy muy seguro, pero creo que sí Bueno, aquí está todo Bueno, aquí les dejo mi canal para que se suscriban Va a ser un requisito también Un requisito, así que tienen que suscribirse para sumar más puntos La página de Facebook Tienen que ir a dar el botón me gusta Y suman otros más puntos Ahí va saliendo en el link Cuántos puntos suman por cada paso Aquí está el canal del admin de la página GTA PS4 Latinos Y el jefe de Team Pegaso Que quien se estaba colocando con las cuentas Bueno, aquí está su canal Tienen que ir a suscribirse Está comenzando y hace buenos videos Como pueden ver aquí Tienen que ir a verlo Si les da error en algunos videos Es porque tienen que verlo en PC Ahí, suscríbanse al canal Muy bien este chico Por último, terminando ya con esto Está la página, el grupo Quien se auspicia con los premios Y donde administra Team Pegaso El grupo se llama GTA PS4 Latinos Ya están llegando a los mil miembros Diez mil miembros Me equivoco, diez mil miembros Así que vayan y Hagan sin miembros esta página De este grupo, perdón Para que lleguen a los diez mil Ya queda poquito Suben bastante contenido Ayúdan a las demás personas Quienes quieran realizar el juego Jugar con alguien Fotos, crios Hay muchas crios de autos Bueno, aquí pueden ver Ven, ahí voy a ir trabajando Hace constantemente sorteos Así que tienen que estar atentos Al grupo este Muy activo y recomendado 100% Bueno, ahí ya no voy a seguir bajando Y por último Está mi página de mi crios Standwork Donde realizamos Meet Todas las semanas Todos los fines de semana Realizamos Meet Así que quien quiera unirse A nuestro activo Mandar mensaje Ahí tengo un mensaje Lo voy a responder enseguida Y bueno chicos Vamos a irnos aquí Bueno chicos Ahí están todos los pasos Que tienen que hacer Suscribirse a los dos canales Ser miembro de tu grupo GTA PSU4Latinos Hablar con Tim Pegaso Suscribirse a mi canal Darle like a mi página de Face Y eso chicos Espero que haya harta participación Y nos vemos la próxima Adiós Que están ahí ¡Suscríbete para el canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Flyer de tuve con un canal! ¿Es Moimón! ¿Es Moimón! ¡Suscríbete para el canal! ¡Suscríbete para el canal! ¡Gracias! ¡Gracias!